Jajajaja El amor es más grande que tu merecer Pero nunca les conté hasta que tu me derrubas que te quedas fuerte Pero ya ves cuando te traigo a un pie los arros son los niveles que te adorabas tu pareces a mi ser y te adorabas tu pareces a mi ser y te adorabas tu pareces a mi ser con otro ser con otro ser y con otro ser y con otro ser ahora te tengo que perder Un Plus Y te adorabas si te adorabas y te adorabas A mí me diciendo que a mí me As overse tu DEER y a mí me ha dated a miovy de a mi Ya sabré que no es nada que tú mereces Y es contarte que tú no vas, te quedas conmigo Pero ya ves, no tendrélo bien, no ganas tu interés Y te voy a borrar, no te voy a borrar, no te voy a borrar, no eres mi interés Y es contarte que tú no puedes听 Nosotros amamos, no nos amamos, no nos amamos Ya fue sin dudar porque ahora te tocó perder